Nadia, a ver cuál es la imposición de esta nueva sistema de showroom. Bueno, hemos implementado acá en Torre Francisca unas jornadas abiertas, en las cuales invitamos al público general a que venga a conocer y venga a visitar el edificio, en el cual tenemos preparado un piso de showroom con todos los departamentos y todos los amenities y comunes. Y viene, la gente responde porque ve un montón de gente dando vuelta por todo el edificio. Sí, la verdad que tuvimos muy buena respuesta, uno de los más completos que hemos hecho hasta el día de hoy, creo yo. Tanto por la magnitud, por la escala del edificio, como por los espacios, los servicios que queremos brindar en él. Bueno, a ver, magnitud del edificio. Bueno, estas son dos torres en realidad. Torre Francisca es la primera que estamos entregando. Son 100 departamentos con monoambientes, uno, dos y tres dormitorios. La otra torre va a ser similar. ¿Con qué nivel de equipamiento se entrega cada unidad? Los departamentos se entregan completos, digamos, totalmente amueblados, equipados, como son, digamos, nuestros edificios. Apuntamos justamente a las necesidades que vemos en los clientes, ¿no? El tema de seguridad fue uno y tenemos para eso, bueno, una vigilancia 24 horas y tenemos un sistema de monitoreo interno, en los cuales tenemos cámaras ubicadas en todos los espacios comunes y ingreso del edificio. Bueno, espacios comunes muchísimos con distintas funciones. Sí, tenemos, este como te dije, un edificio cúlmine en la empresa y es uno de los más completos en cuanto a los amenities, digamos. Queremos brindar un mix entre casa y departamento. Justamente vemos que la gente busca mudarse a los departamentos por una cuestión de ubicación. Este es muy central, digamos, estamos en Francia y Catamarca, a 600 metros de la peatonal. Queremos brindar seguridad, que es lo que busca la gente en los departamentos. Pero al mismo tiempo, brindar todos esos espacios que los edificios de hoy carecen. Acá tenemos, bueno, un jardín parquizado en planta baja. Tenemos bastante grande y después va a ser mayor. Exactamente. Es todo un jardín que va a acompañar todo el terreno desde Francia a la salida de Catamarca. Tenemos piletas, tenemos sala de gimnasio, tenemos un con asadores, toda una terraza para poder comer al aire libre. Tenemos también una sala de juegos para chicos equipada con microcine, con juegos de pool, MT-Gol. Digamos, queremos justamente brindar a la gente ese mix entre casa y unidad de departamento que hoy en día no hay en Santa Fe. Bueno, materiales y sistemas constructivos, lo que se está utilizando última generación, tanto en el cerramiento exterior y en el interior. Sí, exactamente. Trabajamos con RETAC en todo lo que es perímetros, trabajamos con material en seco, en los interiores. Y todo lo que es aberturas estamos trabajando, es más, a 30 news, que es justamente, al ser una torre de 22 pisos, queremos un poco brindar esa aislación. Pero eso le va a dar aislación acústica respecto del exterior, pero también respecto del vecino inmediato que tenemos. Exactamente. Sí, nosotros en los divisorios entre departamento estamos usando RETAC más una placa de yeso. ¿En qué etapa de comercialización están y cómo van con las ventas? Vamos muy bien con las ventas, la verdad que tenemos muy buena respuesta, más del esperado. De todos modos, quedan muchas por vender porque, bueno, es un edificio de una gran escala. Y, bueno, lo estamos, digamos, uno de los intereses de la gente es que lo estamos comercializando en pesos y tenemos sistemas de financiación de acuerdo al cliente. ¡Gracias!